Hola amigos, pues ya venimos en Fiega Loca, la autopista de Santí, San Luis Potosí a Matejuala. Pues seguimos con el fin, barrico, lluvias, flavos frescos, pues todo, eh. Mucho tráfico pesado, muchos reyes del camino circulando por la 5.7. Gracias por ver el video. Tenía mucho que no circulaba por acá. Ahí viene el coleguita del Convoy. Pase de confort con todos. Pase de confort. 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 pero falta 56 kilómetros para llegar a Matehuela en la ciudad de Guadalupe A ver si ya para la semana que entra estamos a Tijuana, Mexicali, vamos a ver como nos va ya, ya tenemos las placas, llegaron las placas, ya las traemos, estamos, como se dice, ya se lo fue el roguín, ya estamos estrenando, pues quiero agradecer al patrón de que no salí en viajes a Tijuana, pero me echó la mano, se puso placas sobrepuestas y viajé a Cuba a Monterrey, Monterrey, no puede salir a Tijuana, porque ahí sí, si me tocaba rojos en el interior, ahí me pedían las tarjetas de circulación y es darse cuenta, que me traía placas sobrepuestas, pues es culta, entonces ya listo, para la semana que entra, tal vez mañana cargo para Tijuana, Mexicali, o sea Chihuahua, si es Tijuana, Mexicali, pues va a ser mi viaje, si es Chihuahua, pues tengo que esperar ya un viaje que llegue, de Chihuahua para Mexicali o Tijuana, que llegue, de Chihuahua, que llegue, de Chihuahua, que llegue, Bueno, necesito complicarme con el DOC, que ya se me acababan las pastillas que me receto, y cuando puedo comer carne porque la neta ya me aburrí de tanto pollo, pollo, pollo huevo entonces está canijo el vicio de la carne perdón está canijo el vicio de la carne no sé como le hacen los veganos o los vegetarianos que no comen carne, válgame Dios, cielo más rico Dios, cielo más rico Dios, cielo más rico Dios, cielo más rico por fin no sé por la carne va a dar la carne es Vamos a ver acá como nos va. 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 Vamos a ver acá como nos va.